Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí en Mario Kart Tour y como veis ha llegado ya el vídeo que llevo un par de días anunciando por Twitter e Instagram recordad que me podéis seguir que es gratis y os enteráis de muchísimas cosas ha llegado por fin el vídeo de cosas que tienen que mejorar en Mario Kart Tour para que siga siendo uno de los mejores juegos para móviles, ¿de acuerdo? el top va a ser unas 10 cosas y además vamos a añadir cositas también que me habéis comentado vosotros por Twitter y por Instagram, ¿de acuerdo? sé que tenéis las mismas ganas que yo de saberlo así que voy a dejaros unas partiditas de fondo subiendo de nivel y recordaros que podéis dejar vuestras sugerencias abajo en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? así que empezamos en primer lugar lo que mejoraría yo de Mario Kart Tour son los emparejamientos en la copa clasificatoria, ¿de acuerdo? no es ningún misterio que los emparejamientos en las copas clasificatorias dejan mucho que desear ¿cuántas veces os ha pasado que vais en primer lugar de la copa durante 5 días y llega el martes y un asiático que antes no estaba se pone primero con 5.000 puntos de diferencia o simplemente empezar una nueva copa clasificatoria y que el primero tenga 50.000 puntos y vosotros a las duras penas lleguéis a 40.000 habría que corregir ese sistema y pues se puede hacer por ejemplo emparejando los propietarios del pase dorado entre ellos los jugadores de un mismo nivel entre ellos o simplemente por rangos de puntos con una diferencia de no más de 2.000 para que sea algo realista y superable, ¿verdad? Número 2 el número de personajes disponibles en las tuberías tal y como hemos visto ya en algún vídeo las probabilidades de las tuberías no son ninguna maravilla es por esto que deberían de cambiar el número de personajes singulares, megasingulares y comunes que pueden aparecer en la tubería en vez de aumentar el número de pilotos y que se reduzcan las probabilidades se podría aumentar también el número de pilotos es decir, aumentar el número de personajes que pueden aparecer por cada tubería como por ejemplo pasar de un megasingular a 2 o 3 de 7 singulares a 10 o algo así para equilibrar un poco las probabilidades y sería más simple obtener buenos personajes de esa manera Número 3 volver a la aleatoriedad en la tienda ya basta basta de packs y de lotes carísimos yo no estoy diciendo que los quiten pero estoy diciendo que la opción Pay to Win pues sí, tiene que estar en un juego free to play creado por Nintendo ¿de acuerdo? los juegos free to play tienen que obtener ingresos de alguna manera pero eso no quita que se pueda volver a la aleatoriedad en la tienda no pido que nos salga o a Luigi Conductor o que nos salga por ejemplo pues yo que sé algún otro megasingular que haya salido Daisy Navideña pero podrían aparecer personajes de hasta hace unas dos temporadas por ejemplo y que estén todos hay alas como el ala banana que nunca ha aparecido en la tienda así que volver a un azar real a una aleatoriedad real que existía en principio en el juego sería una buena idea de volver a traer Número 4 cambios en las copas clasificatorias ya habéis visto mis tres últimos vídeos sobre la obtención de puntos en los circuitos de la copa clasificatoria ¿Cuántos de vosotros no tenéis a Pauline o a Daisy Navideña? seguro que la gran mayoría un buen paso para estas copas sería incluir siempre un personaje singular como mínimo en los pilotos que te dan furor que te dan tres objetos por caja más que nada para igualar las probabilidades las posibilidades de todos los jugadores de puntuar bien en los circuitos creando un juego más igualado y no un pay to win que es el caso actualmente Número 5 posibilidad de comprar destacados de otras temporadas Reibu Mansión de Luigi Rosalina Halloween Mario Músico Pauline Mario Hakama podría continuar toda la mañana tal y como decía anteriormente incluso estos personajes destacados incluir estos personajes destacados en la tienda perdón al mismo precio que los megasingulares que actualmente es de 12.000 monedas sería una buena opción ya que no hay otra manera de conseguirlos que tirando de una tubería con unas probabilidades ridículas ¿de acuerdo? Número 6 aumentar la experiencia diaria y el número de monedas que recibimos por ejemplo aumentar las monedas de 300 a 500 por decir algo incluso meter rubíes diarios como premio por inicio de sesión continuo eso significa que si por ejemplo inicias sesión durante una semana consecutiva te podrían dar 3 rubíes 5 rubíes por decir algo esto haría que la gente jugara más y más seguido a Mario Kart Tour ya que al aumentar la experiencia y las monedas los jugadores tardarían más en conseguirlos todos así que jugarían más más rato al juego una buena manera de recompensar a los jugadores que no disponen del pase dorado pues sería esta número 7 tal y como hoy vamos diciendo más recompensas diarias un simple aumento pasar de 10 a 14 sería lo suyo y es que recibir recompensas diarias durante 10 días cuando las temporadas duran 14 tiene poco sentido también estaría bien incluir algún cupón de características en estas recompensas ya que prácticamente no aparecen en la tienda y al final pues son los objetos más necesarios del juego para obtener mejores puntuaciones este aumento junto con los bonuses por inicio de sesión continua son cambios fáciles de añadir y que seguro que marcarían una gran diferencia en cómo de contenta está la gente con el juego número 8 más posibilidades de economía cuando la gente ve que no sale nada en la tienda nada interesante me refiero acaba consiguiendo una cantidad de ahorros de monedas increíbles poder comprar por ejemplo tiradas de tuberías con monedas una tirada por 10.000 monedas por decir algo o incluso rubíes dinamicaría mucho más la economía del juego y daría más posibilidades de interacción actualmente las monedas están muy devaluadas hasta un punto que prácticamente no sirven para nada acumulas 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 y hasta que no sale algo interesante en la tienda que es prácticamente nunca pues no las gastas el número 9 nuevos modos de juego si bien este diciembre llega el multijugador que en realidad es una beta de la cual no sabemos nada ni siquiera la fecha solo sabemos que solo estará para la gente con el pase dorado el juego necesita ya nuevos modos un modo práctica offline por ejemplo un modo batalla un modo multijugador local para jugar con amigos sin necesidad de jugar con asiáticos o con bots pay to win incluso un modo contrarreloj con fantasma para poder intentar superar los récords de los mejores jugadores del mundo serían unos buenos añadidos para el juego que podrían venir con la suscripción del pase dorado de manera que adquirirlos sirviera para algo más que para ganar mega singulares repetidos y para conseguir 30 rubíes por temporada ¿no os parece? y el último el número 10 cambios en las recompensas de desafíos volver a tener cupones para fiebre del oro en vez de los cupones rápidos que en realidad no sirven para nada ya que al final de la temporada todos hemos desbloqueado todas las copas que hay hablábamos antes de la devaluación de la moneda eso ha llevado incluso a quitar el cupón de fiebre del oro algo que era al final una excusa para jugar un modo algo distinto de lo normal esta recompensa debería volver cuando se dinamizara el uso de la economía del juego y las variantes que son las monedas y rubíes que es lo que comentamos hace un momento y ahora vamos a pasar a las respuestas extra las respuestas que he preguntado como os he dicho al principio por twitter y por instagram que me podéis seguir he preguntado que cambiaríais o que mejoraríais del juego aquí van las opiniones de los suscriptores y de los seguidores Germán Iglesias nos dice por twitter que él añadiría otra copa más por temporada una buena idea que habría que ver como lo encajamos si las temporadas durarían tres semanas o como funcionaría bar simpson nos dice también por twitter que él cambiaría la tienda y lo que aparece en ella algo obvio y que no ha gustado para nada a la comunidad es lo que he dicho anteriormente saber desde el principio de la temporada que te va a salir en la tienda cuando antes era al azar es baja mucho la motivación a la hora de jugar pokefan 192 añadiría más pistas y vehículos de los Mario Kart antiguos sobre todo de Mario Kart 8 y de Mario Kart Wii esto seguro que nos encantaría a todos segurísimo a ver si nintendo empieza a traer circuitos como senda del arce centro cocotero fábrica de toad la verdad es que estaría muy bien incluso los vehículos y traer motos también molaría muchísimo al éxito youtube que por cierto hoy está de aniversario felicidades nos dice que cambiaría los controles haciéndolos tal y como están en god of duty mobile con un joystick en la pantalla y que traería también el multijugador todo lo estamos esperando Alex a lo que añadiríamos también pues la respuesta por instagram de nico14 que nos dice que añadiría la opción de jugar en modo horizontal algo interesante y que combinado con esta opción del joystick pues podría ir muy bien y vosotros que añadiríais al juego que cambiaríais ya sabéis que tenéis la caja de comentarios para lo que deseéis de acuerdo me podéis comentar aquí abajo que os parecen estos 10 puntos si mejoraríais alguna cosa si eso ayudaría a equilibrar tal y como está funcionando el juego la verdad es que me interesa mucho saber vuestra opinión al respecto ya que este vídeo pues sí que la mayoría de cosas salen de mi cabeza como jugador desde el día 1 cosas que mejoraría pero también me gusta saber la opinión de la comunidad es decir de vosotros de todos los que jugamos a Mario Kart Tour ¿qué os parece? nada chicos esto era todo por hoy el tobillo ya está prácticamente curado así que en breve ya voy a volver a traer vídeos de desafíos mañana empieza la segunda tubería muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!